Hola, bienvenidos al canal Somos Solo Béisbol Venezuela. El día de hoy traemos un video hablando y reflexionando de lo ocurrido anoche entre Tim Anderson y el jugador dominicano José Ramírez. Si bien es cierto, no me gusta que estas situaciones pasan, que ocurran en el béisbol y menos en el béisbol de grandes ligas, que está siendo visto por niños, por adolescentes, gente que se está formando en el béisbol y que pues no tenemos que llevar a estos extremos. Pero como ven, hay situaciones que se escapan de las manos, cosas que quizás nosotros como espectadores no vemos dentro del terreno, pero aquellos que jugamos pelota sabemos que hay situaciones claves, puntuales, que nos pueden llevar a este dañino efecto que trajo la jugada entre Anderson y Ramírez. Y como dice muy bien el dicho, crea fama y acuéstate a dormir. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer con Anderson, que ha creado una fama desde hace años atrás con los demás peloteros, que ha sido un jugador problemático al parecer dentro del terreno de juego y pues anoche José Ramírez lo mandó a dormir con ese golpe que le dio. Insisto, para nada estoy de acuerdo con la situación, con lo ocurrido por lo anteriormente explicado, que este es un juego bastante visto por niños y por jugadores que se han venido formando y que no podemos llegar a la violencia. Espero que estén de acuerdo conmigo y si lo están, por favor denle un like a este video para no tener más este tipo de violencia, para hacerles saber a los jugadores que su trabajo no es darse golpes, que su trabajo es batear, correr, lanzar y hacer espectaculares jugadas para todo el fanático. Pero a ver, vamos a ingresar un poquito más en la situación de lo ocurrido. Pues Dean Anderson ya tiene esa fama que se ha venido ganando desde hace tiempo. Es un jugador que al parecer es bastante problemático y que según la información que dio José Ramírez, el pelotero común de los demás equipos ya están acostumbrados a que Anderson cada vez que hace el tag, cada vez que toca al corredor con su guante, lo hace de una manera muy dura. Esa fama lo ha llevado a todo este problema que trajo anoche y pues de verdad pienso yo que es algo que se pudo haber evitado. Quizás el tag, según mi opinión, lo que estoy viendo no fue tan duro contra Ramírez, pero ya cuando tú tienes algo en mente, ya automáticamente tu cerebro te indica que esa persona está haciéndote daño. Y pues a veces en situaciones normales, comunes, a veces tú puedes hacer un tag o puedes tocar al corredor de una manera dura, pero ya depende de la situación. Puede ser que el corredor venga con bastante velocidad y que al momento de tú poder girar la mano rápida para poderlo tocar, ambos se encuentran a una velocidad bastante alta que pueda causar que el tag sea bastante duro y fuerte y que se sienta de esa manera. Pero ya cuando tú lo has hecho en reiteradas ocasiones y que ya todas las organizaciones, todos los equipos, todos los jugadores te catalogan como un jugador que abusa un poco sin necesidad, pues ya automáticamente, como lo expliqué anteriormente, el cerebro te indica que están siendo duros, rudos contigo. Y pues esa fue la reacción de Ramírez. No lo estoy defendiendo para nada, pero a ver, mi opinión general es que pienso que es algo que se buscó en Anderson, que se ha buscado durante tanto tiempo y que pues al final y al cabo creo que se lo merecía, pues a ver, en vez de aclarar un poco la situación, en vez de hablar con Ramírez sobre esa jugada en específico, él lo que tomó la decisión fue de quitarse el guante y buscar la pelea. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, yo entiendo que él no está respetando el juego, vino, no desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado, o sea, yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso porque puede lesionar a los muchachos. Aquí todo el mundo anda atrás de un futuro, él tiene familia, tú sabes, a quién mantener y todo, y es algo que, coño, hay que cuidarse, hay que cuidarse, y yo entendía que lo que él hizo no está bien y también me pegó muy fuerte a mí, se lo corregí, y es lo que me invitó a pelear, entonces si me invitó a pelear ya tenía que ejecutar. ¿Sea que me dice? ¿Cree que esto empezó por la jugada que pasó ayer con Roque o por qué fue la razón de esto? Es, ¿cómo te digo? Lo viene haciendo antes de hace tiempo, antes de hace tiempo, lo que pasa es que también ayer Roque, un muchacho joven, acaba de subir y que tal vez no va a reaccionar de una manera, hablar de mar o algo. Bueno, y por supuesto salieron expulsados de juego ambos jugadores en esta sexta entrada, así adicional también salió expulsado Manuel Calacé, y algunos del staff de coach del equipo de los Cleveland también salió expulsado, así que pues toda esta situación ahora, espera una sanción para ambos jugadores, a pesar de las declaraciones dadas por Ramírez, donde explicaba que pues él tenía que defenderse, pues Anderson estaba preparado para pelear, pues no lo van a separar de algún tipo de no sanción, pues seguramente la sanción vendrá, va a ser bastante fuerte, pues la MLB es muy cuidadosa con este tipo de situaciones, y pues Anderson, luego del encuentro, no quiso dar ningún tipo de declaración a los medios, pero seguramente va a hablar de toda esta situación, y vamos a estar muy pendientes de esas declaraciones, que pues en los actuales momentos aún se encuentra bastante alto el nivel de adrenalina por lo ocurrido entre estos dos buenos jugadores, que sí, a pesar de toda esta situación, son dos grandes jugadores del béisbol, pero bueno, espero que ustedes den su opinión, es muy importante para nosotros poder conocer un poquito más de toda esta situación, qué piensan ustedes de lo ocurrido, para nosotros ya le hemos reiterado que era algo innecesario, algo que no tenía por qué pasar, pero luego de haber entendido toda esta situación, y haber visto ya el prontuario que tiene Anderson en ese sentido, esperamos que pues sea de una gran lección para el jugador shortstop de los Chicago White Sox. Sabis, tú supiste que lo tumbaste, ¿no? Yo sentí que le di uno. Yo sentí que estaba capaz de lanzar uno. ¡Ja, ja, ja!